Tengan todos muy buenos días. En este viernes 10 de diciembre, viernes penitencial, fiesta de Nuestra Señora de Loreto, vamos a darle gracias a Dios por su llamado, por su acogida, por su invitación a ofrecernos para agradar a Dios. Le colocamos nuestros seres queridos en su mano, le pedimos a Dios que bendiga a los enfermos y colocamos la Policía Nacional. Reflexionamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 16 y siguientes. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tienen un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen un comilón y borracho. Hoy la palabra de Dios nos invita, nos da esa alegría de mirar la falta de vigilancia que le falta a cada persona, a nuestro pueblo, a todos nosotros que somos hijos de Dios, porque a veces nos distraemos y no nos detenemos en tener presente la palabra de Dios como fuente para nosotros. Nos dejamos arrastrar por otras cosas que pueden ser interesantes, pero que en el camino no nos llevan a la presencia de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa alegría de estar atentos, de estar despiertos. Ese tiempo del Adviento es una invitación a eso, a cumplir sus mandatos, a dejarnos guiar, a dejarnos iluminar. No a dejarnos arrastrar por nuestras malas decisiones, sino en colocarnos siempre en sus manos. Dios, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.